Gracias, señor Presidente. Quiero agradecer infinitamente al dictamen, a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a publicar y difundir la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en las Lenguas Indígenas. Quiero agradecer a la segunda comisión por aprobar este dictamen, a cada uno de los integrantes y también quisiera hacer un reconocimiento público al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, al Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya Indemaya y muy especialmente al traductor Fidencio Briseño Chel por la traducción de la lengua en maya, a la maya, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Por supuesto que no puedo dejar de agradecer el apoyo infinito del senador Luis Sánchez para poderlo presentar en días pasados en este recinto y a mi presidente Julio César Moreno porque se logró publicar por parte de la 62 legislatura la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en español y en la lengua maya. Este es uno de los legados que dejará esta 62 legislatura y también agradecer a todos los integrantes de la 62 legislatura por completo, a mis compañeros que en la parte también de atrás están por este apoyo de la mesa directiva. Quiero mencionar que nuestra nación se hunde sus raíces en la convergencia de varias culturas. Sus pobladores originarios aportaron la lengua, tradiciones y costumbres que han prevalecido a lo largo de varios siglos. Es obligación de las y los legisladores federales velar por su permanencia porque con ello se garantiza la riqueza de su origen. Un derecho elevado a rango de ley suprema es preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. La obligación de los tres ámbitos de gobierno que es para promover igualdad de oportunidades en los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria establecerán instituciones y determinarán las políticas necesarias para asegurar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. Conocedores de este importante compromiso, agradecer infinitamente también el apoyo por completo del grupo parlamentario del PRD por mi conducto. Nos dimos a la tarea poco más de hace más de un año en empezar con esta iniciativa para poder lograr la traducción y la impresión y difusión de esta constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en la lengua maya. El interés que motivó este proyecto fue coadyuvar a la difusión entre los hablantes de la lengua maya de los derechos y obligaciones que emanan de la Constitución, sobre todo a la luz de las reformas de los últimos siete años, una de esas reformas promulgadas el 10 de junio del año 2011. Modificó el paradigma jurídico de los derechos humanos. La publicación actualizada de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en la lengua maya da continuidad al proyecto de traducción de este instrumento jurídico fundamental, iniciado por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, INALI, 2010. Además, también quisiera hacer un paréntesis. Estos institutos han hecho una enorme labor y dentro de sus páginas están publicadas algunas de las lenguas, no todas. Ellos han pedido en el marco de esta presentación su apoyo a todos los legisladores y legisladoras de todo nuestro país, dado que precisamente no se llega a la traducción de todas estas lenguas por falta de recurso. Y aquí es obligación de todos nosotros seguir impulsando el apoyo de cada una de estas lenguas para poder ser traducidas, obviamente, por un derecho constitucional. Una razón más para promover esta edición fue precisamente el proceso histórico que vivimos, cuando todo indica que es indispensable replantear y hacer visibles los valores sociales, así como pronunciarnos y generar movimientos para que se respeten los derechos humanos esenciales claramente definidos en la Constitución. Particularmente de los pueblos, como yo decía, y decíamos indígenas, la publicación llegó a feliz término y nos sentimos satisfechos. Sin embargo, las condiciones de estas dos instituciones están puestas y se los comento. El INALI sólo ha conseguido la traducción de la Constitución mexicana a cinco familias lingüísticas, la maya, otomangue, tarasco, totonaca, tepegua y yuto, náhuatl, ninguna de las cuales se ha publicado ni mucho menos actualizado. El esfuerzo hecho por nosotros abona el propósito de dicha institución de que la traducción a la lengua indígena sea un reflejo apenas inicial de la obligatoriedad de la difusión de los ordenamientos jurídicos entre los integrantes de las comunidades indígenas en sus lenguas maternas. Según el INALI, el uso de lenguas indígenas en contextos que van más allá del ámbito cotidiano y o de su cultura tradicional, como la traducción de la Constitución en la lengua maya, otorgan a dichas lenguas un reconocimiento y un valor equivalente al del español. Lo que le abre la posibilidad de argumentar y aumentar la funcionalidad de las lenguas indígenas hasta la fecha, hasta la fecha, queridos amigos, a 14 años de distancia de las reformas constitucionales que llevaron a ese rango, los derechos lingüísticos de los indígenas no se ha traducido a la Constitución. Y quiero decirlo con todo cuidado, a las siguientes familias lingüísticas Álgica, Cochimillumana, Seri, Mejizoque, Chontal de Oaxaca y Guave. Sin mencionar las 68 agrupaciones lingüísticas en que se subdividen. Por ello, los tres órdenes de gobierno están en deuda con los pueblos originarios de México. Publicar y difundir la Constitución política de nuestro país en lenguas indígenas es una obligación jurídica, cultural y política. Por ello, celebramos la aprobación de este punto de acuerdo que se oriente a fomentar la difusión de nuestra Carta, fundamental en el mayor número de lenguas indígenas. Como lo ha expresado Emilio Rabasa, la Constitución históricamente considerada es en esencia la sujeción del poder al Estado de Derecho, como la ley suprema es la base y fundamento de todas las demás leyes de la convivencia social. Y concluyo, señor presidente. Contiene y define principios medulares como soberanía, la división de poderes, la supremacía constitucional y encierra además un catálogo de derechos individuales, colectivos y su protección frente a los abusos de poder público. En la Constitución está escrito nuestro proyecto de nación y quiero hacer solo una reflexión. Muchos de nuestros mexicanos indígenas están en la cárcel por hablar diferente dialecto y no tienen el apoyo porque no tienen la posibilidad de hablarlo en su lengua. Y eso es una urgente necesidad y ojalá este punto sea, porque hubo un compromiso hace unos días en este recinto de poner en nuestros portales de la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, por lo menos en la lengua maya, este enorme instrumento que va a servir para muchos de ellos que no tienen la posibilidad de defenderse por no poder entender el español. Esa es la magnitud del esfuerzo de divulgación que pretendemos con esta aprobación de este dictamen y es de ustedes y es de todas y de todos los mexicanos. Muchísimas gracias.